Todos saben que en estos momentos tenemos un incremento de casos en el Gran Santo Domingo y en la responsabilidad del Servicio Nacional de Salud, cumpliendo el mandato del señor Presidente de la República, el señor Presidente de la República, la vicepresidenta de la Cispeña, garantizar a todos los dominicanos los servicios de salud, sobre todo la respuesta ante la pandemia. Es por eso que en estos momentos, en esta ciudad sanitaria, está garantizada la atención con una cantidad de camas, de 150 camas disponibles en estos momentos, de las cuales 46 son de cuidados intensivos y 104 para cuidados intermedios, con una capacidad de respuesta, de convertir todas las camas que están aquí disponibles para cuidados intermedios, que son 104 en unidades de cuidado intensivo, si es necesario. Pero tenemos un alto interés de decir que invitamos a la población a acudir a vacunarse, que es una de las herramientas que tenemos también para contrarrestar los efectos de los contactos, que la vacunación está disponible para todas las personas de más de 18 años, y que tenemos dosis suficientes para ponerse a todos los que acudan a los centros de vacunación en este gran esfuerzo que se está haciendo.